Ahora, ok, estamos grabando esta clase última de epidemiología aplicada, que tiene, a ver, les explico lo que va a ser esta clase. Teníamos la clase de epidemiología aplicada 1 y 2, que la deben haber visto, entonces en lugar de volver a darlas me parecía más interesante que ustedes las vean y me planteen las dudas, pero antes de eso hacer como un repaso, integración de las dos y agregarle algunas cosas muy prácticas, muy prácticas que surgen de mi experiencia, como dicen los viejos académicos, según mi experiencia, que no quiere decir que sea la verdad revelada. Y esa es la primera clase de epidemiología. Es indiscutible cómo se calcula un chip cuadrado. Es indiscutible. Lo hagas a mano, con la vieja fórmula del DDT, o lo calcules en Epidat, o lo calcules con Stata o con un super software. Bueno, hay una sola fórmula, se hace de una sola forma, pero interpretar datos y hacer diseños, y ahí es un problema de criterio. Empieza a jugar otro criterio. El criterio personal, digamos, la experiencia, ahí entra a jugar un poco cómo vas a analizar vos los datos, y lo que para mí puede ser prioritario, para vos puede no serlo. Y mi línea de razonamiento puede ser, para vos, no válida, o decir, no, te he equivocado. Y tienen razón, o sea, pueden tener razón. En esto no hay verdades reveladas. Entonces, la epidemiología, lo que tiene del INO, uno puede discutir lo que va a hacer, lo que está haciendo, y cómo interpreta los datos que tiene, y cómo prioriza enfermedades, sobre las cuales va a trabajar, y es válido. Si ustedes lo pueden fundamentar bien, es correcto. Lo que no pueden hacer, o no deben hacer, y ese es el objetivo de esta clase, es hacer aseveraciones que no se basen en algo más o menos sólido. Cuando uno dice, y lo vamos a estar viendo ahora, en algo más o menos sólido, y por qué no se mueve la pantalla, a ver, si arrancamos mal. Perdón. Ahí está. Cuando ustedes discuten algo, me pueden discutir toda esta charla, de punta a punta, esto es como un programa político, así que se puede discutir totalmente. Ahora, lo que yo espero es que todas las discusiones se basen no en caprichos, no en a mí me parece, no a mí me lo dijo alguien, sino que se tiene que basar en lo que dice ahí, evidencia, razonamiento causal y sentido común. Entonces, yo lo más grande que puse ahí es esta. Este lo puedo bajar más acá. Ahí está. Si le digo sentido común práctico, eso es lo más importante. En general, en epidemiología hace falta pensar con lógica. Por eso, desde las clases de grado, uno dice, los veterinarios son buenos epidemiólogos, aunque no estudien epidemiología. ¿Por qué? Porque vos ves producción animal y ves clínicas de grandes. Y en todo eso, vos no vas a encampo y vas a ocultar una vaca caída. Vos lo primero que mirás es la pastura, la aguada, si hay plantas tóxicas, si cayeron diez o una. Es decir, entras a mirar el entorno y el problema de rebaño. Recién al final, probablemente vayas a la vaca caída a ver qué tiene. Uno tiene ya la cabeza puesta, sobre todo a partir de clínicas de grandes y de producción animal, en mirar rebaños, en ver pastura. Cuando ves producción animal, ves distintas dietas para engordar. Pero si haces una nova, depende el campo, depende la lluvia. O sea, ves una serie de cosas. Entonces, hay que tener sentido común para pensar en esto. Y el sentido común es de uno. No es el del otro, no es el mío, no es el que yo les voy a decir. Ustedes pueden decir, no, no, lo tuyo, cuando yo les diga todo lo que tengo para decir hoy, pueden no estar de acuerdo, porque tengan otro sentido común. Pero eso es importante. Y el razonamiento causal y la evidencia, la evidencia científica. Todo lo que nosotros decimos que hay que hacer, que vamos a hacer, es basado o debería estar basado en evidencia científica, salvo cuando te aparece una enfermedad que no se sabe nada. O sea, después siempre hay algo publicado. Esto es lo que yo te decía de censo ganino. Yo puedo hablar de censo ganino. Alguna vez lo hice y publicamos algunos papers en pico. Pero la verdad, yo hace 20 años, 10 o 15, que no trabajo específicamente, más allá de leer algunas cosas, pero hay gente que está trabajando ahora, que tiene experiencia, que hace guía, que trabaja con los OPS. Entonces, la evidencia, en este caso, es el que escribió algo. Pero siempre hay que manejarla con el sentido de poner en duda lo que está escrito. Porque lo que está escrito puede ser perfecto o puede tener errores o pueden ser cosas que quedan desactualizadas con el tiempo, porque hay nueva evidencia científica. Y vos lo que me estás diciendo, en realidad estaba bien hace 20 años, pero ya eso no existe más. Y esto con las enfermedades pasa muchísimo. Entonces, ¿en qué trabajamos nosotros? ¿O qué deberíamos trabajar nosotros? Y cuando digo nosotros, digo salud pública. Este no es un curso de epidemiología abstracto. Esto es epidemiología aplicada en el marco de salud pública. ¿Qué quiere decir salud pública? Que nosotros tenemos que trabajar en problemas concretos que afectan a nuestra comunidad. Por eso, yo no voy a hablar una palabra en toda la charla de ébola, que podría ser una zoonosis muy linda para charlar sobre su mecanismo de transmisión, sobre la costumbre de comerse los murciélagos, hermosa. Pero no la tenemos. Entonces, vamos a hablar de problemas concretos que afectan a nuestra comunidad y en las cuales salud pública, que les paga el sueldo a ustedes, es el que tiene que financiar la actividad de campo, que no es gratis. Hacer programas de control no es gratis. Montar líneas de diagnóstico no es gratis. Hay plata. ¿Hay plata para todo? No. Y ahora menos. Entonces, hay que tener esto muy claro. Entonces, ¿qué buscamos? Que si vamos a hacer algo, sea efectivo. Hay tres palabritas, eficiencia, eficacia y efectividad, que están en todos los libros de epidemiología. Y cuando hablamos de efectividad, estamos hablando de que realmente lo que estamos haciendo, el programa que estamos haciendo, sirva, más allá de decir algo más caro o más barato, sirva para cambiarle la vida a la gente. Lo que tiene de bueno trabajar en salud pública es que si vos trabajas bien, vos podés ver cifras que dicen, ah, mira, bajamos el número de casos de síndrome herémico-hemolítico en Viedma. Después de dos años de estar trabajando con los jardines, con esto. Entonces, había diez casos, ahora hay uno. Y vos lo que sentís es que hay nueve chicos que salvaron la vida, salvaron el riñón y salvaron su futuro. ¿Y eso quién lo hizo? Lo hizo tu trabajo. Cuando vos ves en hidantidosis que se moría el 8% y ahora no se mueren más, vos decís, bueno, hay algunos que viven mejor. Y cuando ves que ahora se internan siete días y no treinta como era antes, vos decís, le mejoré la vida a la gente que es enferma. Ahora es menos grave la enfermedad. Y eso es lo que tiene de bueno salud pública, que yo insisto, es lo primero que tenemos que ver. Si lo que vos estás haciendo le sirve a alguien, porque si te sirve solamente a vos, y si vos te dedicás a trabajar en una zoonosis que te sirve solamente a vos, porque te gusta, porque venís de una zona, de otra zona, porque, qué sé yo, has hecho un curso de no sé qué, y entonces ahora querés trabajar en eso, y no son los problemas de la gente, estás en un mal lugar, no es salud pública. Tienes que estar en la universidad, la universidad tiene menos obligaciones, puedes investigar de cosas que no sean tan aplicables, pero salud pública tiene que ser en los problemas concretos que tiene la gente. Por eso yo puse esta palabra que el otro día te dije, que te causó gracia, priorización o caprichosociación. ¿En qué vamos a trabajar? ¿En programas priorizados o en los programas que se nos canta y una mala palabra? Porque para ser caprichoso, para tomar decisiones es bastante común, cuando yo lo digo no es que sea una rareza, es bastante común tomar decisiones caprichosas y decir yo voy a hacer esto, no voy a hacer esto, pero ¿por qué lo vas a hacer o no lo vas a hacer? Bueno, alguna vez a alguien de Bariloche le dijeron, no, eso no lo vamos a hacer más, ¿por qué? Porque se me encanta, digamos, y eso planteado desde un jefe, y no es un mecanismo de priorización de enfermedades o de la estrategia que vas a seguir con la enfermedad. ¿Por qué esta estrategia sí y esta no? Bueno, muchachos, hay que basarse en evidencia científica. Cuando yo digo vamos a hacer esto, es porque esto está aprobado. Y si no, vamos a demostrarlo. Si queremos hacer una cosa nueva, no es que no se puede hacer, pero vamos a demostrarlo. Y hoy vamos a hablar un poco de investigación operativa. Lo tradicional, yo voy a tratar de no volver sobre la epidemiología tradicional, porque está en todos los libros, ¿no? Además de un excelente libro, que es el mío, está en todos los libros. Hay 84 libros de epidemiología, uno mejor que el otro. Agarra en el Gordis, es divino de leer, entretenido, el 10 por kilo, está lleno de libros de epidemiología. Entonces, más o menos lo que es todo eso, no lo sabe. Pero la cuestión es, como si vos, a ver, sos un veterinario nuevo, que puso una veterinaria en Bariloche, en Viedma, y ve que hay un curso de cirugía canina en Buenos Aires. Es decir, bueno, me vendría bien hacer un curso de cirugía canina, porque la verdad que yo salí medio verde de la facultad, que se da bien. Esto me va a venir bien. Y te vas a hacer el curso de cirugía canina y te hablan de trasplante empático en perro, cosas así, y vos te volvés y decís, bueno, ¿para qué me sirvió? Que bueno lo que se puede hacer, pero a mí no me sirve para nada. Entonces, la epidemiología tradicional, que uno la enseña siempre de la misma forma, que te dice que o haces descripción o haces análisis. La epidemiología descriptiva, la epidemiología analítica, en casos de controles, cortes, y que lo haces para ver quién es el caso, descripción en tiempo, lugar y persona, las causas, qué, cuándo, dónde, qué, esos están todos los libros. Entonces, en la práctica, este esquema de epidemiología descriptiva y epidemiología analítica no funciona. ¿En qué no funciona? En que siempre hacemos análisis. Más allá de que en las formas la epidemiología analítica es un caso y control, la verdad que la mayor parte de las veces hacemos un transversal sin saber que es un transversal y sacamos conclusiones con eso que hicimos en el campo. Entonces, ¿por qué? Y bueno, porque no te queda más remedio. Vos estás viendo qué es lo que causó el brote de enfermedades y a lo mejor no lo procesás como un caso y control. En general, siempre hacemos análisis. Y no está mal. En la teoría, con un transversal, podés hacer epidemiología analítica. No es lo ideal, pero acá estamos muy lejos de las idealidades. Si lo que vos querés es basar tu trabajo en evidencia científica. Y la otra parte es la acción. Acá no sirve de nada, cuando digo acá en salud pública, hacer hermosos estudios de factores de riesgo para publicar un paper si vos no sos capaz de diseñar intervenciones en terreno. Entonces, lo que uno busca acá es diseñar intervenciones. Ya sea por un brote de ETA, por una enfermedad endémica, por una enfermedad rara que un día te apareció, o diseñás intervenciones. Y esas intervenciones deben ser evaluadas. Fíjense que lo puse en mayúscula. Cuando pongo algo en mayúscula es por algo. Las intervenciones deben ser evaluadas. Si vos estás haciendo un programa de control o estás desarrollando una acción de control sin ser un programa rimbombante para una patología, tenés que evaluar lo que estás haciendo. No te digo todos los meses, pero tenés que tener un diseño de evaluación. Bueno, en dos años lo evaluamos. Cada año lo evaluamos. ¿Cuál es el mecanismo de evaluación? ¿Cuál es la estrategia de evaluación? No somos cajeros de banco. El cajero de banco va todos los días a las nueve de la mañana, abre la ventanilla, cuenta guita, chucu, 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 paga cheque, cobra cheque, guarda la caja. A la hora que cierra el banco, hace el arqueo de caja, cierra la caja y se va al carajo. Hace todos los días lo mismo, le dan bien los números, es prolijo porque no se puede equivocar, pero eso no es lo nuestro. Lo nuestro es hacer cosas que no sabes cómo van a funcionar. A veces están validadas. A veces vos tomás cosas y herramientas que están validadas. ¿Qué quiere decir que estén validadas? Que alguien ya las hizo y publicó los resultados. Y publicó los resultados. Esa es una herramienta validada. Alguien esto ya lo hizo. Y si no lo hizo nadie, entonces tenés que tener claro, más que nada, que porque a alguien se le ocurre que podemos hacer esto, o a vos mismo, decir, bueno, vamos a probar esto nuevo, porque las cosas cambiaron y hay que probar algo nuevo. ¿Y por qué hay que probar algo nuevo? Fíjense, ni de antidosis. Estábamos haciendo coprelisa y no hay más coprelisa. Desapareció, cerramos el laboratorio, no hay más antígenos. Entonces te quedaste sin herramientas. Entonces tenés dos alternativas, o nunca más evaluás hasta que alguien invente algo nuevo o pensás en qué otra herramienta, al alcance de la mano, podés utilizar para evaluar. Y no seguir cinco años sin evaluar lo que estás haciendo, que es lo que no debe ocurrir. Así que con ese concepto hay que tener más o menos presente que eso está en la epidemiología tradicional, describir y análisis, pero en la práctica nosotros hacemos diseño, trabajamos con herramientas validadas o las diseñamos y evaluamos lo que estamos haciendo. Primer pregunta, ¿tenemos que hacer investigación nosotros? porque alguno, no voy a adjetivar, porque queda feo, puede decir, no, no, en salud pública no tenemos que hacer investigación. Y bueno, qué sé yo, esto es como decir, no hay que lavarse las manos, no sé, vos no puedes decir que no tenés que hacer investigación. No tenés que hacer, no es tu función hacer ciertas investigaciones, investigaciones básicas, por ejemplo. Nosotros no estamos para, creo que está en otra diapositiva, pero para diseñar técnicas diagnósticas o producir medicamentos nuevos o no, la verdad que no, lo que es investigación básica no es nuestra función, inclusive alguna investigación aplicada, yo admito que no es nuestra función, no tenemos que hacerlo, para eso están las universidades o los laboratorios o los organismos de investigación. En el caso nuestro, bueno, que lo haga el Malbran, qué sé yo. No es que no podemos nada, porque alguna cosa podemos, si vos tenés un laboratorio de PCR, pero ponele que el desarrollo, la investigación básica, inclusive alguna aplicada, no es función nuestra gastar plata en eso. Nosotros tenemos que hacer acciones concretas para, nosotros lo que hacemos, investigaciones operativas, que es lo que vamos a ver, qué es una investigación operativa. Algo que ya alguien desarrolló, que hizo la investigación básica, que inclusive está publicado que se puede utilizar en terreno, aplicado, nosotros lo queremos acercar a nuestra realidad. Y eso es una investigación operativa, o sea, adaptar otras intervenciones a nuestro contexto social, económico, cultural, porque eso sí puede fallar. Algo que se demostró que funciona en otro lado, puede ser que no funcione con nosotros. Y de antidosis, los programas de primera generación fueron programas desarrollados en islas, que eran insulares, en Tasmania, en Chipre, y en Nueva Zelandia. Hicieron un diseño de parasitar los perros cada 45 días, y ¿cómo funcionaba eso? Bueno, avisaban por radio, porque tenían radio, que iban a pasar, entonces la gente, supone, en Nueva Zelandia, salía con el perrito, con la correa, hasta la puerta de su establecimiento ganadero, y ahí pasaba el camioncito y iba desparasitando los perros. Claro, y nosotros quisimos hacer lo mismo, nos vendieron ese programa, y la verdad que arrancamos haciendo eso, perro cada 45 días, la diferencia era que no lo podíamos sacar afuera y la que entrara dentro del campo. Y la verdad, que si bien eso estaba demostrado que andaba en forma aplicada, para nuestro territorio eso era imposible, por la geografía, por lo sociocultural, por la economía, por nuestros recursos, y entonces un programa que en 11 años, 12, podía erradicar la enfermedad, después de 40 la seguimos teniendo. ¿Por qué? Porque no hicimos una investigación operativa para saber si eso funcionaba en nuestro territorio, y la verdad, éramos todos jóvenes, en mi caso era joven y flanco, y buen mozo, y básicamente no estábamos en condiciones de hacer análisis crítico, no había posgrados en esa época, o sea, vos salías egresado de la facultad, como ustedes salieron, quizá un poco mejores, porque por lo menos en epidemiología creo que ya avanzó mucho, pero no había nada, entonces vos te empezabas a relacionar con alguien y te bajaban cómo trabajar y vos lo comprabas, no teníamos espíritu crítico demasiado sobre lo que había que hacer, así que hay cosas que las aprendimos a los garrotazos y con el tiempo. Entonces, la investigación operativa ¿para qué es? Para adaptar las intervenciones a nuestro contexto local. Esto funciona en Río Negro, esto funciona en la línea sur, esto funciona en Bariloche, esto funciona en Viedma, eso es lo que sería la investigación operativa que la hacemos permanentemente. Por ejemplo, ¿qué buscamos con una investigación operativa? Mejorar los resultados de los programas de salud, evaluar la factibilidad de las estrategias o intervenciones y proponer cambios de política, de políticas entendiendo como política sanitaria, política vinculada a una enfermedad. ¿Por qué? Porque las cosas no son eternas. Yo siempre digo que cuando estudié no existía el parvovirus en la clínica, después apareció el parvovirus. La realidad cambia, entonces las cosas que empezamos a hacer en algún momento después dejan de funcionar porque cambió la realidad. Aparecen enfermedades nuevas que no las teníamos presentes. Vamos a volver sobre eso, pero si hace 20 años me hubieran dicho que montar un programa de vigilancia de dengue me hubiera matado de risa porque ya había aprendido un poco y el mosquito más cercano estaba en Salta. Entonces teníamos otras cosas que hacer. Claro, ahora es distinto, ahora hay que hacer vigilancia de dengue porque el mosquito se adaptó, avanzó, ya el frío no le hace nada, hay cambios climáticos, no hace tanto frío ahora como antes y ya está instalado en la provincia, entonces es cuestión de tiempo que se instale en toda la provincia. Entonces, ¿qué prezamos? Investigaciones operativas, eso es fundamental, tenemos que hacer investigación, sí, si alguien le dice que Salud Pública no tiene que hacer investigación es porque es un cuadrupedo en síntesis. Veamos, entonces, como les decía, nosotros no desarrollamos cosas, en eso estoy de acuerdo, nosotros no estamos para sentarnos a desarrollar una nueva prueba diagnóstica ni drogas, en algunos casos a veces se podría hacer hablar algo de pruebas diagnósticas, pero sí estamos para probarlas. ¿Qué es que estamos para probarlas? Hidatidosis era, yo he usado mucho los ejemplos de hidatidosis obviamente porque es lo que más trabajé, hidatidosis era una enfermedad quirúrgica, solo se operaba. Un año vino Peter Jans, Peter Jans vino a partir de un convenio con FAO, era el parasitólogo del CDC, del Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos, tipo que había estado en el Centro Panamericano de Zoonosis en Buenos Aires, el Cepanso era competidor del CDC, era un emporio de desarrollo de Zoonosis, era gigantesco y con altísima tecnología, lo teníamos en Buenos Aires, lo perdimos como tantas cosas, pero bueno, vino Peter Jans, vino acá a Viedma y de Viedma salimos a recorrer la línea sur hasta Bariloche y todo el viaje él era veterinario, así que yo pensé que venía, iba a hablar del programa, mirar el programa, cómo les parasitábamos los perros, él había estado trabajando en Valchetta hacía muchos años, la verdad que nunca habló en todo el viaje del programa de control, se la pasó todo el viaje hablando de Mebendazol y Albendazol, porque no estábamos probando Albendazol y Mebendazol, o sea, drogas para tratamiento de las personas, o sorpresa, y cuando uno tiene la cabeza abierta y trabaja con equipos llegamos a Yacobás y hablamos del cárter el falecido cirujano y después llegamos a Bariloche e hicimos un encuentro grande ahí del programa y él se la pasó hablando de Mebendazol y Albendazol y que teníamos que probarlo, dejó alguna biografía y ¿qué hicimos? ¿qué dijimos? no, esto no sirve, se usa cirugía nada más, no, agarramos los libros, agarramos, no los libros, los papers y sí, hay algunos trabajos que dicen que funciona, funciona más y sí lo probamos y diseñamos nuestra propia prueba que fue sobre todo en ese momento grandes y chicos pero nos fue llevando a usarlo en chicos, o sea, se empezó a trabajar en eso, empezamos a probarlo, o sea, nosotros no desarrollamos el Albendazol, lo que sí hicimos fue quizá el primer programa que empezó a utilizarlo en serio como parte activa de su línea de acción y a los cirujanos les gustó, empezaron a probarlo, dejaron de operar un poco porque les entusiasmó pero empezamos a notar, empezamos a juntar información y el Albendazol y el Albendazol se transformó con los años en la primera línea de intervención en quistes chicos y alinos y asintomáticos y bueno, hicimos un investigador publicado, o sea, hicimos dos o tres publicaciones pero lo probamos nosotros, no es que Peter ya nos dijo che, ¿por qué no usan Albendazol? Ah bueno, compran Albendazol y repartirlo, no, se diseñaron trabajos de campo, empezamos a probarlo, registramos y la gente que lo usaba, los cirujanos empezaron a ver que la verdad anda, en este caso no anda, en este anda y años después escribimos las normas de hidatidosis que básicamente definían cómo usar el Albendazol, en qué grupo de edad las escribieron los médicos de Río Negro, después fueron tomadas por la Nación y después fueron tomadas por la Organización Mundial de la Salud y ahora el referente en el tema es Kichi, Uchumi, que es nuestro, digamos, suena a japonés pero es rionegrino, así que, ¿qué es lo que corresponde hacer? Asociarse con lo que saben, justo lo que pasó esta semana con con Agus, me llamó para hacerme esta consulta de Senso Canino y yo la verdad que hacía mucho que no leía de Senso Canino, más allá de la información teórica y me acordé que tenemos bueno, primero, les voy a decir lo que hice primero, automáticamente y lo escribí para que vea que uno se actualiza en Copilot, en Inteligencia Artificial y le puse que lo tengo en la computadora, tengo un hijo que es informático así que eso me ayuda bastante y le pregunté cómo evaluar o contar perros a ser poblaciones caninas, me bajó bibliografía pero además me mandó ocho párrafos escritos que dan para copiar y pegarlo en tu trabajo, una maravilla y después mientras estaba leyendo esto y vi un par de los papers que me había mandado me acordé que tenemos un grupo que se llama Iniciativa Sudamericana para el Control de la y la Antidosis que es una 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 actividad que desarrolla la Organización Panamericana de la Salud desde su Centro Panamericano de Fiebre Aptosa que es el último centro que le queda al OPS y que se dedica a Fiebre Aptosa y Sonosis y que está en Río de Janeiro que les recomiendo visitar algún día se puede organizar entonces escribí en el grupo a ver si alguno en el grupo quienes están los representantes de los países o sea los jefes de Sonosis de todos los países de Sudamérica sobre todo los iconos del sur de Sudamérica están los representantes de los países varios de Salud Pública Veterinaria de OPS la mayor parte que están en Brasil en Río de Janeiro y un grupito de expertos que somos los invitados allí que somos los que opinamos estupideces de lo que hay que hacer en la iniciativa armamos los mecanismos de vigilancia que después los países tienen que aprobar digamos así entonces es un grupo de amigos donde además nos felicitamos por los cumpleaños escribiche alguien tiene algún documento o paper sobre paper puse sobre cómo hacer censo carino y bueno después se lo fui mandando a Agustina fue una lluvia hasta yo a los tres minutos en un viernes a la tarde escribieron desde la universidad de Surrey en España Joaquín vigilar todos llovían cosas vinculado a eso inclusive los de Argentina que hablaron de la guía esta que yo no la conocía soy sincero una guía desarrollada por la nación y esto se armó hasta una discusión la relación perro-hombre cuánto es hoy día en los países Joaquín dijo es uno diez no eso no es más ahora se sabe que es uno a tres en diez minutos yo se los mandaba a Agustina me la equilombo que se armó porque todo el mundo se mete a opinar porque es lo que les decía a alguien que trabaja en un tema le encanta que le pregunten entonces en ese grupo está el que diseñó la guía que ahora tiene Agustina obviamente puso el email que me llamen entonces uno tiene que acostumbrarse a a perder el miedo y la timidez y preguntarle a los que saben y saber que hay organizaciones que están por encima de uno vos le podés preguntar al supervisor de salud ambiental que tenía al lado y al coordinador de salud ambiental que tenía al lado obviamente y está bien que tienen un importante background antecedentes y casi todos hicieron un posgrado pero tenés que acostumbrarse que hay otras cosas y las otras cosas son los referentes internacionales e insisto cuando uno se conecta con ese con ese tipo de persona la gente me encanta por ahí encontrás algún asqueroso que no te da ni tronco de bola que se yo hay hay de todo en la viña del señor hay un un referente en hidatidosis que fue el último presidente del congreso mundial que es un suizo que está casado con una mina de Kirchistán Torgerson se llama es un tipo asqueroso en todo el sentido de la palabra nadie lo quiere es vomitivo hablar con él porque es soberbio te maltrata pero de golpe yo sabía que en Kirchistán estaban usando una técnica que no era en comprelisa ¿por qué? porque alguna vez me consultó y estaba haciendo diagnóstico parasitológico como el tradicional Willis y Bembruch y sedimentación que vimos en parasitología ¿por qué? porque no quería ser comprelisa no tenía el sistema y hacer PCR directo es muy caro entonces empecé a escribir a ver cómo lo estaban usando qué hacían qué técnico utilizaban y te contesta entonces cuando vos te ponés a decir vamos a diseñar algo distinto lo tengo que inventar yo o alguien y si agarrás paper y te ponés a leer yo hoy día corrijo muchos trabajos científicos hay revistas que me mandan para que lo corrija esto que hizo Agustina me lo hace en revistas las revistas de parasitología trabajo para varias y me recibo un paper en borrador que ya debe estar publicado iraní de Irán y uno de los coautores es Joaquín justamente y qué hacen ellos hacen una evaluación de campo de la vacuna y ven la infección en perros o a partir de un parasitológico y para mi sorpresa hacen Willis no sedimentación que es lo que yo sabía de parasitología de grado así que le rompí bastante la pelota que me aclararon por qué hacían eso debe estar publicado el paper lo tuve que buscar entonces ya veo que hay dos países dos programas que utilizan técnicas entonces no es que yo tengo que inventar si no hay coprolisa y no hay lamp no podemos hacer nada ni de antidosis sí si lo hacen los iraníes lo hacen los kirchistaníes porque nosotros no podemos buscar con un coprológico huevo de teña para acá justo estábamos hablándolo otra vez con la otra residente bueno se fue lamentablemente pero estábamos viendo eso porque a veces creo que después de la pandemia el tema de antidosis bueno durante la pandemia calculo que no se buscó tanto y después de la pandemia no sé si es que volvió a explotar pero aparecieron estos casos de por ahí un chico un nene un chico que apareció hace poco uno de Villa Yankee me acuerdo que había un nene chico digamos de edad que digo son esos que no se te pueden escapar viste y acá bueno no me fue casi así esto el coprolisa por lo que veo por la instrumental del laboratorio y bueno estábamos preguntando justamente eso si se podrá hacer alguna técnica más barata bueno acá los implementos están o sea tenemos un montón de cosas yo no estoy como para hacer un coprolisa porque no lo claramente nadie lo sabe hacer acá pero pero sí para hacer capaz algo parasitológico y bueno para apoyar algo más cuando nos llegan estos casos de que alguien está bien por ahí te agarra alguien que es grande y que ya tuvo que para mí el programa lo agarra tarde como puedo decir el programa no sé está hace 40 años y por ahí agarraste a alguien que tiene 50 y 60 años y esa persona bueno entró tarde pero para mí se te puede escapar la tortuga con un nene chico y bueno y ahí sí estaría bueno tener el apoyo de decir bueno a ver ir a hacer el muestreo de materia fecal buscar a ver si está el parásito por ahí que te suma no creo que sea definitivo pero va a sumar algo pienso yo es que claro el tema es que ¿por qué se dejó de hacer compromiso? más allá de Bariloche Bariloche lo dejó de hacer porque se jubiló la que lo hacía y no contrataron a nadie es así de fácil pero digamos es un problema administrativo y a nadie le habrá interesado seguirlo haciendo pero vos lo planteás muy bien y esto es epidemiología aplicada primero vos tenés un programa que arrancó uno tiene que tener los datos en la mano si vos estás en una zona que fue la cabecera del programa y tus datos en la mano tienen que ser ¿cómo vienen evolucionando los casos en chicos? lo tengo yo que hace 8 años que no laburo en salud pública o 6 lo tengo tengo la base de datos con todos los chicos con nombre apellido y de qué paraje son porque soy un fanático que me sigue gustando el tema como un hobby entonces vos te das cuenta que arrancamos con un 5% 5 5% de chicos con quiste medido con ecografía de cada 100 chicos en la línea azul 5 tenían un quiste y lo llevamos al 0,1% entonces vos tenés la curva año por año y si vos le tirás una línea de tendencia venía bajando y sigue bajando si la tomás de punta a punta porque el pico inicial es tan alto que la línea de tendencia todavía te da para abajo pero si vos haces de verdad estadística y haces epidemiología decís a ver qué pasó en los últimos 5 años y saco esas grandes cifras iniciales y te das cuenta que va para arriba se invirtió entonces en los últimos 5 años y de antidosis en chicos va para arriba va para arriba puede ser circunstancial si pospandemia la pandemia puede ser pero lo están evaluando se está viendo qué pasó no no tienen un puto sistema de evaluación de nada no es que tenés que ir a hacer el copro el día que aparece un chico porque es tarde si vos querés asociar un chico con la infección en perro le estás cerrando por 3 años 4 años 5 años porque no es inmediato el chico es un buen indicador de infección en el pasado reciente no hoy hoy los datos te los da la infección en perros o en corderos para saber lo que está pasando entonces tendrían que tener qué es lo que hacíamos con coprelisa hacer muestreos no por chico que además podíamos hacer por chico sino para tener una idea de lo que está pasando che hay cada vez más infección en perro cada vez ven infección en perro o está igual qué está pasando lo que sí ocurre que hace 5 años que no se hace nada de eso entonces nadie sabe lo que está pasando lo único que no se puede tapar ni barrer bajo la alfombra son los chicos que terminan en el hospital vos podés barrer bajo la alfombra la infección en perros podés barrer bajo la alfombra hasta la infección en chicos si no haces psicografía lo que no podés evitar que los quistes se vuelvan sintomáticos y que terminen en el escritorio o en la mesa de Salviti o de Chumi ya le queda a Salviti le queda poco estamos medio problema con eso porque Salviti viene acá a veces nos da los casos y ahora esperemos que el que venga después también esté así dedicado hay que construirlo hay que construirlo pero eso eso tiene que ver con la construcción de los programas si a los que vienen después de Salviti los empezás a convocar trabajar con la residencia de cirugía los invitas a los programas les llevas paper qué sé yo esto es es una simbiosis parasitaria y bueno y hay cosas que se pierden y cosas que hay que reconstruirla todos los días pero el tema es este está aumentando o está bajando entonces se puede montar un sistema sí se puede montar un sistema fácil y barato y después si vos decís pero los huevos de teña son iguales sea iratígena sí sí pero al menos si vos entras a compara y decís che esto está lleno de huevos de teña algo estamos teniendo problemas porque prácticamente el matra la otra teña también o si querés hablar con Nora Pierangeli en Zipoletti hablar con el Marran y decís che te voy a mandar algunas muestras que tienen huevos de guinococu para hacer el PCR o montas vos PCR porque en Viedma se puede hacer PCR hasta la entrenamos cuando yo todavía estaba la entrenamos a la chica con eigrio en el Marran en PCR para ir a tidosis o sea siempre se puede hacer algo si vos apropió PCR es caro bueno no la hagas pero se puede hacer un copro entonces nosotros ahora en Pico yo estoy trabajando en Pico con un grupo de gente joven que tiene gana estamos montando muestreos este no las técnicas mejor dicho Willis y sedimentación para ver cómo funciona y si una vez que lo tengamos más o menos apuntes y che esto es mejor que esto esto funciona bien la técnica y transferísela para que la hagan el que quiera no en Río Negro o en Chubut porque este problema no tiene nada más que Río Negro y si no sigan esperando que el Marran desarrolle LAMP porque te dicen que están trabajando en eso el día que el Marran tenga LAMP entonces en ese momento salen a comprar un equipo de LAMP y y si o sea nunca van a tener un sistema de vigiliares nunca había una cosa así perdón sigamos después volvemos sobre esto bien la cuestión que es central no la central otra cuestión central además de trabajar con con evidencia tiene que ver con cómo decidimos en qué vamos a trabajar que se llama priorización hay varios sistemas para priorizar cuál es la enfermedad más importante con la cual vamos a trabajar hay varios desde alguno muy sencillo que es hacer una tablita Excel puntuar a las enfermedades con un valor para determinadas cosas aquel promedio y te las ordenas hasta algunas cosas bastante complejas algunas las hicimos con Joaquín Joaquín para vos este Facu es un matemático que trabaja en epidemiología en la facultad de veterinaria de este Sussex de Surrey perdón Sussex es el papel Surrey que está en Inglaterra como es español y no nos no nos complica tanto el idioma nos hicimos muy amigos y hacemos bastantes cosas juntos con él digamos hicimos un ejercicio que trabajó bastante gente de salud ambiental así que pero no es que es vital hacer eso como dije estamos en salud pública entonces en función de que nosotros decidimos en qué vamos a trabajar porque obviamente no sé hay 150 sonos y no sé cuántas hay los problemas ambientales hay muchas cosas y muchos de nosotros venimos con algún background algún antecedente este insisto fuimos a algún congreso y conocimos a alguien de una enfermedad o hicimos un curso o somos discípulos del pastel que se hay muchas razones por las cuales podemos tener alguna inquietud personal vinculada a alguna enfermedad yo recuerdo que alguna vez pero yo voy a irme echando anécdotas alguna vez fui al centro panamericano de zoonosis a hacer un curso de leptospira no tenía ni idea de leptospira y estas cosas salir un día de hidratidos y justo vi que había un curso en gente amiga me anoté y fui a Buenos Aires así que después de una semana de ver leptospira uno se viene todo embalado es interesante lo de leptospira porque obviamente el tipo que te da el curso es un fanático de leptospira así que dije vamos a hacer algo con leptospira como nosotros en esa época sacábamos sangre a las personas hicimos monté que me lo yo le iba a mandar las muestras ahí al sepanso así que hice un muestreo en el Cuy ahí en la zona desértica al sur de Roca y otro muestreo en Idevi acá en Valle Inferior de Viedma que parecía tener mejores condiciones ecológicas para leptospira con la idea de esos dos grupos decir bueno una zona es la antileptospira porque hay seco no hay agua y Idevi que parecía ser una zona ideal no sé 300 muestras que las procesamos para hidratidosis también o sea bastante laburo todas negativas las del Cuy y las de y las de Viedma fue la última vez que dije algo de leptospira dije no me rompan las pelotas con esto o sea no existe esta enfermedad acá o sea vayan a laburar a Brasil con leptospira o a Santa Fe cuando se inunde pero ya está y nunca más laburé leptospira entonces a veces pasa esto somos todos humanos de golpe haces un curso vas a un congreso si conoces a alguien no ¿por qué no me muestreás algo y estás trabajando en un bicho raro y vos te embalás y salís y muestreás no está intrínsecamente mal eso de de golpe hacer algo por alguna enfermedad la cuestión no es si vos un día haces una publicación o no yo ni siquiera eso lo publiqué porque era un fracaso absoluto sino como salud pública ¿en qué te pones a trabajar? porque no puedes trabajar en todo fíjate que vos solo me lo estás diciendo Facu cuando me estás hablando de que te aparecen chicos con hidratidosis allá y que no saben qué está pasando entonces en función de qué uno decide las prioridades yo acá hice esto que está tomado de algún libro y lo ajusté un poco a mi propio criterio y si arrancamos de arriba que son las prioridades con las cuales deberíamos trabajar es por la magnitud de la enfermedad si prevalencia es incidencia es decir ¿hay casos? no hay casos esto es no hay mucho que hablar tenemos que trabajar en las enfermedades que tenemos no en las que no tenemos si no hay casos no tenemos que trabajar en esa enfermedad ¿por qué no trabajamos en ébola? porque no hay ni hay murciélagos de esos raros si puede venir un negro salir de de ahí de Senegal tomarse un avión y bajar en Bariloche incubando el ébola qué sé yo ¿puedo ocurrir? sí puede ocurrir pero no por eso te vas a poner a trabajar montando un laboratorio de ébola y poniendo gente en el en el aeropuerto para ver si baja un negro te aclaro que cuando hubo el brote de ébola se hicieron un comité de crisis para atajar el ébola en la provincia de Río Negro incluido Bariloche o sea impresionante ahora entonces prevalencia e incidencia serían las dos cuestiones centrales gravedad del daño o sea letalidad o sea puede que no haya muchos casos pero se mueren entonces es un temita eso es el caso de Janta Janta tenemos muy pocos casos si fuera por el número de casos de Janta no rompan la pelota porque no tenemos nada que hacer hay un caso al año dos casos al año salvo que haya un brote de interhumano que cuando ya lo conocen no debería ocurrir porque es bastante sencillo de controlarlo salvo que te olvide de que existe y no lo hagas como hicieron los muchachos de la vecina provincia de Chubut que se olvidaron que existía la transmisión interhumana y se encumieron 20 casos más al pedo y a progenia total de los que laburaron en eso y cazaban ratones cazaban ratones cazaban ratones y a la gente no la aislaba salvo situaciones así esto Agus es real nosotros tuvimos un brote interhumano que fue terrible pero en ese momento el CDC de Estados Unidos primero en una enfermedad nueva no había nadie sabía nada salvo los del CDC de Estados Unidos decían no hay transmisión interhumana no hay transmisión interhumana y venía si Jane Peter y todos los capos del CDC nosotros éramos jóvenes epidemiólogos de SOFA de qué sé yo de provincia voy a che pero este viven juntos este y este este la pareja la amante de este y se encagaban muriendo y si Jane Peter no hay transmisión interhumana no lo comimos no lo comimos nosotros pero en nuestra salvedad es que lo veíamos lo decíamos y no nos daban bola y quién no nos daba bola el CDC obviamente yo no iba a salir a desmentir al CDC pero una vez que lo supiste les agarró a Chubut hace tres años creo cuatro tuvieron un brote que yo ya no estaba trabajando lo veía en los diarios veía las notas de televisión y decía esto es interhumano te lo juro viendo la televisión porque era igual que lo que nos había pasado a nosotros años atrás y lo único que hacía era seguir cazando ratones y yo vi por un tel lo vi a una señora diciendo si yo fui estaba en la habitación con mi nuera que se había enfermado que estaba enferma y el periodista le preguntaba y se le protegía no no yo estaba ahí estaba todo el día con ella en la habitación la señora esa zafó no se murió pero la hija se murió la hija se murió la hija se muera y ella zafó pero se contagió adentro del hospital pero eso lo hemos hecho nosotros pero nos decían que no había transmisión interhumana o sea no teníamos que tomar esa precaución ahora se sabía la letalidad y asociado a la letalidad la economía si bien salud pública no la manejamos con economía eso también lo puse por janta justamente porque si que elección dejó ese brote de janta las pérdidas millonarias en plata para Bariloche y Bolsón durante dos años a Bolsón no fue nadie a Bariloche un año y pico no fue nadie los hoteles vacíos le pasó a Chubut hace cuatro años la gente venía por la ruta pasaba de largo por el hoyo capaz con la ventanilla cerrada porque la gente piensa pero es la verdad es terrorífico el tema entonces hoy día cuando sale en el diario un muerto por janta en Bariloche sale en el diario no sale un caso de endospirosis en Roca sale un muerto por janta en Bariloche y sale en todos los diarios de todo el país entonces a la compañía de turismo se le paran los pelos en la nuca porque lo que menos quieren es otra vez la publicidad esta de janta entonces el daño a la economía es una cosa que hay que tenerle en cuenta si bien la salud pública no es nuestro tema la verdad es que si si se te cae todo el turismo por un problema económico hay un problema de salud la gente se queda sin trabajo la gente directamente la invoca pero bueno entonces prevalencia y letalidad si esta enfermedad es grave se mueren entonces vos a eso le podés dar bola para utilizarla pero letalidad sin prevalencia ni incidencia y bueno no es mi enfermedad si es ébola porque no trabajamos en ébola tiene letalidad pero no tenemos prevalencia la segunda cuestión que no es menor es lo que se llama vulnerabilidad herramienta lista para el control si yo voy a trabajar en esta enfermedad que es muy prevalente o hay bastantes casos o lo que sea pero no tengo cómo controlarla o sea no hay desarrollo de ninguna tecnología para controlarla no hay vacuna no hay droga no hay diagnóstico no hay diagnóstico posible en las personas ni en los animales o sea la podés ver nomás vos fijate que Janta podemos hacer algunas cosas en educación para la salud y nada más porque todo lo demás que podemos hacer es prenderle vela al terapista para que el tipo no se muera pero estrategia lista para el control validada no hay vos lo que podés saber es que se enferman en la cabaña se enferman en los galpones y entonces puede hacer educación para la salud en los cabañeros y con la con la gente de campo para que no se metan en esos lugares o los haga antirroedor y demás pero después no hay herramientas de control eso es una cosa que uno tiene que tenerla presente el leptopira es un caso típico también que herramientas de control hay para leptopira salvo que hablemos de leptopira en brotes de leptopira que son los típicos en inundaciones donde hay agua como en Brasil que la tiene siempre o tuvimos en Santa Fe o en el litoral cuando hay inundaciones ahí sí se pueden hacer muchísimas cosas y herramientas de control en el caso nuestro no pasa eso ¿por qué no pasa eso? porque acá puede haber leptospira pero lo que no hay es gente en patas andando en el agua helada o sea es un problema de conocer el medio en el cual vos estás trabajando si vos estás en misiones los chicos andan en patas porque el agua es calentita y hace 40 grados pero acá si está nevando andan en patas ni los pobres andan en patas digamos entonces esta cosa de tener herramientas listas para el control decían no pero leptopira tiene vacuna ¿qué vacuna? la vacuna que es de los perros y ¿cuáles son los serotipos que tienen las personas? son los mismos que la de los perros la vacuna que le das a los perros es una vacuna desarrollada con los serotipos presentes en tu territorio o sea cuando vos decís vamos a vacunar perros yo estudié un poco antes si no están metiendo guita al pedo vacunando con una vacuna que no tiene nada que ver con la que afecta a las personas y a lo mejor ni siquiera la que afecta a los perros así que ten mucho cuidado con eso después tenemos las obligaciones legales esa es una cosa que no está en los libros típicos de epidemiología o de gerencia fundamentalmente a veces tenemos obligaciones legales tenemos que hacer algunas cosas porque la ley dice que la tenemos que hacer y ahí puse ojo puse ojo ¿por qué? una cosa es a ver nosotros hacemos bromatología ustedes hacen habilitación de fábricas las habilitaciones de fábricas de establecimiento se hacen de acuerdo al código hay una ley que dice cómo hacerlo hay un código alimentario que dice cómo tiene que ser la fábrica cómo tiene que ser los azulejos hay una obligación legal no podemos habilitar cualquier cosa porque si de esa fábrica que habilitamos mal después llega a haber enfermos nos van a caer con un sable a la cabeza y tenemos alguna experiencia en eso nosotros tuvimos ¿ustedes conocen el caso? este... ah, ya no me sale el nombre bueno tuvimos una fábrica de alimento que era un tongo del gobierno que le daba alimento a las escuelas eso es un escándalo político público y demás pero la fábrica era nuestra o sea la habilitación era nuestra era como los pollos que se habían comprado a Croacia en su época con el turco compraron los pollos que estaban podridos bueno esto por suerte era el alimento ay ¿cómo se llama? esto por suerte ¿no? ¿con leches de las escuelas? era con las leches con leches ha pasado pero no era porque era parte todo el paquete incluía leche la fábrica estaba en Conesa y hacía preelaborado deshidratados que eso se repartía en las escuelas y con eso le hacían un guiso a los chicos en las escuelas no era tan feo yo he comido en algún en algún albergue y además de eso le daban una caja con latas y leche pero que eran todos de productos habilitados por alguna alguna industria y bueno eso se transformó en una serie de denuncias quedamos expuestos enormemente bajo fuego directo yo terminé declarando yo era coordinador o director no me acuerdo que era en la fiscalía en la justicia con tres jueces bueno es muy largo de contar eso pero de allí la importancia de hacer los papeles bien porque algún papelito nuestro no estaba bien hecho había errores pero eran errores administrativos la fábrica era buena la inspección estaba bien hecha y el alimento podía ser una porquería porque eran deshidratados pero los deshidratados obviamente como son inocuos nadie se enferma comiendo polenta la conclusión de eso es que salimos bien parados a pesar de que fuimos sometidos a fuego pero muy intenso muy intenso yo soy peronista mis amigos del peronismo me tiraban misiles granadas para matarme y el gobernador que era radical declaraba la fábrica está buena si me lo dice la rienda es peronista fue bastante complejo ya me va a salir el nombre de la fábrica la cuestión es que terminamos terminé yo porque soy así terminé declarando cuando se hace el juicio final y fui testigo por la defensa que eran los ministros de salud y testigo por la fiscalía o sea los que acusaban y los que defendían me llevaron de testigo de parte o sea salimos en andas lo nuestro había sido impecable y los errores que había en administrativos en la rotulación del producto pero había 14 millones de análisis hechos o sea nos habíamos cuidado bastante había tres cajas de análisis de esos productos entonces hay obligaciones legales y por eso no se pasa también que hay obligaciones legales ayer hablábamos con Agus ayer o antes de ayer no sé cuándo de que de golpe hay que hay una ley que dice que hay que vacunar a todos los perros hay una norma que dice que hay que hacer vacunación en anillo alrededor de de un murciélago rabioso sí ahora la pregunta es ¿por qué hay que hacer eso? es una cansada hacer eso y creo que después voy a volver sobre el tema pero hay una obligación legal y esto es cierto y la obligación legal también es para los médicos que dice que si hay una persona mordida por un perro si al perro no se lo puede poner 10 días bajo observación hay que vacunarla entonces aunque vos entres en Jacobacci o en el Caín en teoría a una persona hay que dar una vacunación antirrabica que no es inocua se puede morir en shock anafiláctico o sea ¿cuál es el riesgo de que esa persona se agarre rabia versus el riesgo de una enfermedad anafiláctica? entonces pero hay normas y yo puedo entender que hay que diga ah no pero hay que hacer y yo digo que no lo que tenés que hacer si lo que te están diciendo que tenés que hacer no tiene lógica no tiene lógica ¿por qué? porque dice que hay que vacunar a todos los perros lo dice una ley claro pero al sur del río Colorado no hubo rabia nunca en el año 77 78 la Argentina estaba prendida a fuego de rabia todas las provincias estaban en rojo casi todas la única zona que estaba celestita y sin caso era al sur del río Colorado en ese momento vacunamos perros yo justo entré en ese momento y montamos un programa de vacunación porque se estaba vacunando en todo el país entonces te daban muchas vacunas no poquititas o sea te daban vacunas para hacer cobertura porque si vos vas a vacunar sin cobertura no seas impresentable no seas impresentable si vas a vacunar hay cobertura si no hay cobertura lo que estás haciendo es una misa en escena es otra cosa es una puesta en escena pero no estás cubriendo nada en ese momento nos daban muchas vacunas yo estaba montando el programa didativo si nos pusimos a vacunar perros nosotros ni en pedo en toda la provincia con qué gente lo hicimos con los municipios juntamos a los veterinarios de los municipios muchachos nosotros les damos vacuna ustedes vacunan nos reinen la vacuna cuando están vacunados y informamos a Nación y mandan más vacunas entonces desde Bariloche a Viedma se vacunan en todos lados decimos dos años tres después ya Nación dejó de mandar vacunas en cantidad no mandaron nada y ya rabia en Argentina quedó un brotecito en Jujuy y después se eliminó el brotecito en Jujuy se cortó la luz pero volvió menos mal se se perdió este me hizo perdón la la América opa pasó pedren América tenía muchos casos de rabia están ahí ustedes en en